FIG, buenos días ¿Buenos días? ¿Qué haces aquí? ¡MACACO! ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Sopa de macaco Sopa de macaco Vegetal la sopa ¿Sopa vegetal o de pollo? Vegetal de pollo Vegetal de pollo ¿Motamos una película? Es muy fácil de hacer, es una peli Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un... ¿Vale? Ahora sí se te escucha FIG Ahora se te escucha Estamos en las noticias con FIFA y aquí tenemos a un indígena ¡Indígena! Bueno, vamos a continuar chicos Y es que hoy os vengo a presentar Como voy a ser yo, como soy yo, la verdad Así soy Quítate la camiseta, a ver Lo dejamos por otro día, ¿vale? Porque hace frío y no quiero pasar frío Y los pezones se me ponen duritos, ¿vale? Ya no hace frío FIG, ya te puedes quitar la camiseta Nooo Hay que esperar a que caliente entonces Dos hojas más tarde Ya está FIG Ha sido dos segundos siempre cuando te haya frío Vale, vamos a ver la tontería chicos Y es que hoy tenemos un vídeo bastante interesante, ¿vale? ¿Le has llamado tonterías a esto? Yo me lo estaba pasando bien Yo pensé que era serio ya Por eso, como eres tonto, a la tontería te lo vas a saber Bueno chicos, hoy tenemos un vídeo bastante interesante y bastante divertido Porque la relación de mi Camilo va a ser muy, muy top Ya que hace un par de días, hace un par de semanas Descubrí que mi hermana tenía novio, ¿vale? Y mi Camilo es Camilo Pensé que era Camilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Camilo no sabe nada todavía Lo sospecha porque ha visto más o menos la miniatura El título, pero no se le ven los vídeos Así que vamos para allá más No se ve tus vídeos No se ve el mío Espero que lo estoy yo tampoco Así que chicos, vamos para allá más de la noticia A ver cómo reacciona y a ver todo Porque siempre Camilo ha tenido algo raro con mi hermana Y espero que ese raro no sea tan raro Me ha dado lástima tío, me ha dado penilla Porque igual ha pasado algo raro, ¿sabes? Yo sé cosas que tú no sabes entre Camilo y tu hermana Uy, uy ¿Qué sabes tú? No, mejor no te lo digo ¿Qué sabes tú? No, no te lo veo así Dime Dime No, no, no Me doy más fuerte No, más fuerte Que está aquí fuera Camilo Debería, así que vamos para allá Hostia, yo también quiero beber agua ¡Yo! Ahora eres Thanos por la cara ¿Qué buscas? Tu dignidad Así, mira Ya lo sabía Ven conmigo baby Yo voy contigo donde tú quieras ¿Me perdonas? Sí No Vamos a ver al macaco Vale, el macaco está aquí acostado Está haciendo la macacolandia Camilo, acá Camilo, soy Thanos, ¿vale? Soy hijo de Thanos Re de todo Vale, Camilo, estoy grabando ¿Quieres dejar el móvil en un lado? Así de todo Tengo que quedar aquí tranquilo ¿Sabes qué te digo? Pues desaparece A ver, estás que al hotel Yo lo veo ahí aún, eh No, eso no es mucho gratis ¡Soy Thanos! ¡Hijo de la destrucción! ¡Ah! Camilo, tengo una noticia mala para dar Bueno Al menos me pongo cómodo ¡Camilo! ¡Conséntate! ¡Quítale el móvil! ¡Quítale el móvil! Todo el día con el móvil Niño, dame el móvil o no come Y ponte serio que la noticia es seria Niño No, era en serio Camilo Es una noticia importante Camilo, si no no hay postre, dame el móvil Camilo, en serio Te casi importa Incorpórate, por favor, sin dejar en la mano No, si estoy bien Incorpórate ¡Incompórate! 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 ¡Incompórate ya! Yo digo, mira, mira, mira Camilo, eso es muy de... muy de bien ¡Ah! ¡Ponte cerca! A ver, amigo me ha dicho que sabe cosas que yo no sé que ha pasado entre tú y mi hermana Y la cuestión es que el otro día descubrí una cosa Cuando tú no te ves mis vídeos de Youtube, no te enteras de nada Bueno, solamente sé que el sábado no subí un vídeo ¿Sabes por qué? Por una cosa de su hermana ¡Qué pesado con tu hermana! A ver, todos sabemos lo que hace ¿Entre su hermana y tú? Sí, todo el mundo lo sabemos ¿No tengo nada con tu hermana? Me voy a sonreír Es un bus de vergüenza, ¿eh? ¡Yo no tengo nada con tu hermana! Es un bus de vergüenza mentiroso, compulsivo Ya me tengo nada con tu hermana, ¿eh? Es mustero Ya me tengo nada con tu hermana Ya me tengo nada con tu hermana Son parejas, tú lo sabes Son parejas... Mi hermana tiene pareja Sí, Camilo Es otro No, es Camilo Es otro Que no Es otro ¿Qué es Camilo? Es otro ¿Cómo lo sabes? Pues que lo he descubierto Pero al igual era Camilo No, pues que lo vi Mira mi vídeo para que tú ves Llama a mi hermana Tiene novio Tío, te han puesto los cuernos Mi hermano tiene novio Se está riendo por no llorar, creo ahora mismo Camilo Llamala Camilo, llama a la hermana Me llama para que tú veas ¿Qué? ¿Por qué me miras? Mi hermano tiene novio Lo que no sabes es eso Es que no se lo cree Camilo, ahora en serio Mira, te va a decir V Te va a decir V y Tito Yo edite el vídeo y tiene novio Yo lo oí Y no eres tú Yo vi el vídeo ¿Habéis ido a Canarias? No, no, yo he visto el vídeo, tío No, no, él sí ha ido a Canarias Yo sí, estoy algo así Vale, pero es que tiene novio Camilo, no eres tú Camilo, en serio No lo creo Mira, la llamaría, perdón No, llámala, llámala ¿Está en clase? ¡Llámala! ¡Está en clase! Soy de Domingo, ¿cómo vas a estar en clase? Que tensión, eh Yo la verdad es que estoy nervioso Ha llegado un macaco Un macaco Otro macaco Un macaco Ven, ven, ven Que te vas a entrenar de una noticia Oh, qué guapo, te abrigo ¿Es de Nike? Sí No, es de... Suprem ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a su cruz? Un para arriba ¿A dónde va? Ya a hablar ¿A quién va a llamar? Vale, vale ¡Uh! ¡Chula! ¡Wow! ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? De... 2 y medio, 3 Vale, lo veo Sus guaronis, ya lo callamos Y le grabo a ver Sí, tú y tú Me pica un ojo Me pica un ojo Toma Y nunca ha llegado Y nunca ha llegado Que no se entere De la noche ¡Vamos! Un par de años Para empezar Dos ¡Vamos! No hay No me quiero nada. ¿Que si tienes novio? Esto es todo lo que pasa entre nosotros que... ¿Cómo que no pasa nada? No, a mi no me vale eso. Me lo voy a encantar ahora. Y encima yo dentro de un mes o dos meses voy a ir pa' canarias. ¿Me los dais en una serie? ¿Pero por qué me lo dices ahora? ¿Y tu novio de que piensas de esto? El otro novio ese que supuestamente tiene. Es que no, no, no es así. No. No, es que no es así. Shhh. Pero es que... Me da igual. Es que entero con tu hermano. ¿Cómo no se ve? ¿Eh? ¿Que hago yo ahora? Que cuando vaya a canarias te miro la cara y... Y estás hablando de tu novio, ¿no? Le he dado la carita de un buen chaval, ¿no? ¿Y tu no ves algo de lo que hemos tenido otro motor? Ni siquiera sé si se lo empanto había visto al lado de la cabeza. Nada, pero es que... Me encanta. Vamos a tener muy infade, vamos a tener muy infade. Flipas chaval. ¿Que? ¿Que se lo ha dicho? ¿Está enfadado? Sí. Sí. Ahora va a bajarlo más seguro. No creo que le dure mucho la conversación. Bueno... Esperad. ¿Estás muy enfadado? Ya lo verás. Yo voy a bajar la cámara, entre comillas, porque... vas a flipar. Es de... Es de Sevilla. No, pero si no lo vi. Es buenísimo el partido. Es de un salto de milagro, tío. Sí, hombre. Es de un salto. Yo... Ve como enceptó. Ve como enceptó. Ve como enceptó. Ahora viene el Barça-Madrid, eh. Es verdad, ¿cuándo es? Es mierda. No. ¿Este es mierda? ¡Hala! ¡La has roto! ¿Te has roto, tú? El vaso. Un vaso, tío. ¿Por qué le pasa? ¿A dónde vas? ¡Camin! ¿Qué haces, joder? Está enfadado, tío. Pero sí que está enfadado, ¿verdad? Sí, la caldía gana un momento, ¿no? Yo quería... Pensé que iba a ser un vídeo divertido. Espeso divertido, la verdad. Espeso divertido. Pero esto no es culpa mía, hermano. Mira, yo creo que es mejor dejar el vídeo por aquí, porque va a romper mil cosas. Chicos, si queréis saber más de estas cosas, porque tengo que grabarlo, eh. Dios. Voy a buscar lo que se toma ya, tío. Vale. Esto tengo que seguir... Hay que seguir grabando, tío. A ver qué pasa. Yo no... ¿Quieres que sigamos ahora? No, no, ahora no, pero otro día. ¿Otro día? Vale, vale. Otro día hablamos con él. Cuando se enfríe la cosa, tío. Hablamos con él. Así que, chicos, muchísimas gracias. Dadle un buen like si quieren saber cómo está Camilo, la reacción de Camilo, y a ver qué dice. Dejar una meta bastante grande de likes. No, no, dejas tú la meta. Ellos no. ¿Yo? Sí. 50.000. 50.000, venga. ¿50.000? 50.000. 50.000 likes y grabos a Camilo. Dice Maki que no van a llegar. ¿Que no van a llegar 50.000? Van a llegar. ¿Que no van a llegar? ¿Tú dices que no? Sí van a llegar. Solamente para demostrarte que sí pueden. Y así volvemos a hablar con Camilo y hablamos con mi hermana a ver qué pasa y a ver qué han tenido entre ellos, entre manos, qué cagas. Es que Uwe sabe y no me dice. Así que, chicos, 50.000 likes. Suscribirse a todo el mundo para que yo suba ese vídeo. O sea, todo el mundo. Seguidme también en Instagram, Twitter y Facebook. Y también, dadle mucho galeño al vídeo. Chicos. Vale, vale, vale. Cortamos, cortamos. Vale. Adiós. Adiós. Adiós.